que rollo que tal como están el día de hoy les tengo un vídeo un poquito diferente tenemos un pequeño detalle con la moto tiene aquí un y al caminar vamos a ir a ver que le enderecen el ritmo para salvar a mi querida jefa mira bien el porrazo estaba pinchada esta llanta no verdad? no va a girar la llanta a ver si no te ha quedado enfrenada con el cálipa no ya no la llanta que se encontró es multipropósito está chingona la verdad ahí va una pieza que empuja las pastillas y esa pieza pues ya las abuelo llanta anillo problema anillo que tal día número 2 intentando arreglar esto pues no pudimos ir a radar por varias razones ayer le fui a poner la llanta todo nice con la llanta está súper bonita la verdad no la he probado porque no ocupaba el moto el detalle está que el señor que me puso la llanta el cálipa no se lo puso en el pin que tiene porque este tiene un pin con una función así entonces el señor lo puso así entonces al momento de rodar la moto le hizo así y eso golpeó lo que serían los pistones de freno ahorita lo que acabamos de hacer es sacarle el pistón del freno al cálipa se van a limpiar tenemos que sacar el segundo y si volverlos a entrar si bombean es que todavía sirve el cálipa si no ya me jodí tengo que comprar otro cálipa aquí ya está quedando limpio donde van los pistones ya hemos echado el líquido de freno ya aquí van los pistones esos de ahí están bien limpitos la función es que uno frena y esas burbujitas que hace significa que la bomba de freno si funciona y si está haciendo su función porque eso es lo que empuja el aceite de los pistones y eso es lo que empuja las pastillas de los frenos así que vamos a poner los pistones a ver si todavía sirve entonces hay que meterlos a presión nos explicaron que lo que teníamos que hacer para entrar los dos pistones al mismo tiempo es abrir la válvula sacarle el aire y así los dos pistones bajan al mismo nivel y ya hace la función y ya queda aquí para que entre el disco ya se puede poner sencillamente el flaco siempre sacándome de apuro resulta que el aire no lo tenía ni aquí ni allá lo tenía acá acá tenía el aire entonces nosotros lo estábamos abriendo acá y allá y allá aquí el flaco como ya da me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco un pinche cuñón bien loco ya se la sabe ya le dejó de toque bueno acá finalizo este video frenó no tuvimos que comprar el caliper pudimos armarla con mi papá pudo frenar ya tiene presión le quité las vías porque se acuerdan ya la había comprado una y se la había quebrado compré otra y la arregla y se le volvió a quebrar entonces decidí quitárselas de todos modos no salgo mucho de noche le quité la placa también porque andaba la póliza y se le quebró ya tengo la placa ahí pero no se la quiero poner porque también se la va a quebrar así que ya estamos listos para mañana esta ya quedó bien tiene su bolsita lista aquí va ella también y... ya le ingresé la cadena así que estamos listos ahí les dejaré el próximo video de la rodada muchas gracias por su apoyo muchas gracias a las personas que me ayudaron a Edwin de la gas al flaco del taller y a mi papá sobre todo vamos a la otra y espero que se vean vemos aquí dijo ya todas mis cosas listas me toca hablar así porque ya es de madrugada voy a estrenar camisa ya pedí un pantalón y llevo la pechera rodilleras la cangulera todo lo de siempre bueno hasta mañana que ya está por suerte ya está y ya está ¡Gracias!